por ejemplo que le laman el aparato exportador de material para no decirlo de otra forma si a mí me si me llega el deseo un día de hacerlo o qué sé yo que él se lo quiere hacer a su mujer eso por lo que a ti sarita no nunca me dio yo no me dio un pie pero si un día yo siento hacerlo yo lo voy a hacer porque tú deseas con quien fue la primera persona que experimentaste el de el asunto del aterico de que te agarran ese aterico y te volvieron loca tú viniste para la loca aquí tú estás loca porque te la man el aterico la boca le llegaste besar a una persona en la boca es tiene más bacteria que me sale en el ano le llegaste ignorante eso es usted tiene que andar su mujer enterita comience la porque si el hombre que no baja el pozo viene soy un tipo de familia ando ando buscando aprender antes de yo tú sabes tomar una decisión uno preparándose entonces qué pasa el motivo por el cual yo me alejé del cristianismo uno de los motivos es que a mí me gusta mucho el sexo entonces me prohibían me prohibían me prohibían muchas cosas en la en la pero espérate tú y yo tenemos el mismo problema porque a mí me gusta el sexo muy yo también pero yo soy pastor y me encanta el sexo pero el problema que a ti no te gusta la magnitud a la magnitud que a él le gusta a la magnitud que a él le gusta no 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 el problema de yo que te gusta carajo es fez quiere que le den una payola si puso un fondo bacano cuando dio cuando dio hizo dan y eva dios dijo y serán una sola carne lo comerá a ti está hablando a ti a ti a ti a ti a ti buen pendejo cuando hizo dan y eva hizo una sola carne era para introducírselo a la mujer y esa es la parte que me gusta es el detalleta que tú estás pensando en el pene de adantro te gustan los penes a él me gustan mi popola mi hermano así que vamos conmigo este programa está así tan activo porque veloz hoy es principal a mí me sentaron aquí a la fuerza no a mí me sentaron aquí a esta silla y cualquiera y cualquiera que lo escucha hablando como desligándose y todos los guiones lo alma a él todo una pregunta una pregunta tengo que limitarme usar un vocabulario si ustedes quieren pueden parar y de garitarse por ahí porque él viene como una oveja descarriada y él dice que quiere entrar entrar a aprender para que para él entender el cristianismo del mensaje de su cristola está bien pero lo llevaremos tema por tema el primer tema fue el sexo que haga la pregunta que él quiere y vamos a darle con todo que haga la pregunta que él quiere mira te cuento oye te cuento yo cuando tenía 17 por ahí 16 años a un menorcito si yo asistía a la iglesia y bueno mi abuela siempre me llevaba a la católica después pasé a la cristiana mi papá y mi mamá se convirtieron una de las dudas que me entraron primero fue con relación a mi mamá y mi papá cuando estaban teniendo muchos problemas que el pastor una vez se le acercó a mami porque ellos sabían los problemas que había en la casa se contaban todos no sé por qué rayos y un día el pastor le dijo a mi mamá di que oiga no se apure que Dios le tiene un hombre guardado que usted un hombre un hombre exacto pero estaban en problemas entonces yo dije coño como que en vez de buscar una solución como que Dios le tiene como un hombre entonces eso como que me chocó tú sabes y ahí yo aprendí como que no es no importa no es tanto la gente o que fulano sea cristiano de verdad o no si no tú coges lo bueno y lo malo lo desecha entonces qué pasa luego de ello bueno seguía asistiendo normal a la iglesia me gustaba la iglesia había un par de siervas que estaban me gustaba la iglesia las dos cosas pero qué pasa yo me limitaba mucho porque yo soy un tipo que con relación al sexo es open mind entonces mente abierta y mente abierta que por ejemplo me gusta hacer de todo hombre y mujer no 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 me gusta hacer de todo con mi pareja con mi mujer tú me entiendes entonces qué pasa tocaba mucho el tema en la iglesia de que el sexo era como limitado entonces yo soy un tipo como te digo para no decirlo feo tú le pones pie al asunto yo soy un tipo que le gusta por ejemplo que le laman el aparato de material para no decirlo de otra forma a ti te gusta que te laman el ano que me mame mi c*** ya te la ves a ti te gusta que te mame el ano a ti te gusta que te entreguen eso por ahí no 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 avísenmelo con tiempo yo me paro de aquí no porque yo no soy homosexual eso es algo que yo practico con mi pareja con mi mujer tú me entiendes una cosa muy importante atención dame cámara y espérate usted está confiando lo más importante hay un público que en el mundo secular por decirlo así te conocen muy bien pero en este mundo en el mundo secular ¿por qué te conocen bien? bueno por la música yo no conozco mira yo mira yo doy mira yo doy yo no sé quién tú eres mira yo soy Sarita yo soy compositor ¿Quién es Sarita? compositor actualmente de la perversa antes trabajaba con el prodigio musicativo ¿Quién? la perversa la perversa la perversa toda esa letra explícita que dicen de toda esa vaina o sea que lo que canta la perversa es y yo exacto yo tengo que pensar como una mujer en ese momento la gente dice ay tú eres raro y olorada de eso no nada que ver tranquilo ya yo estoy entendiendo o sea tú eres el culpable ante la sociedad de producirle al artista la perversa tú eres el culpable los culpables son los que consumen la música pues yo quisiera hacer otro tipo de música pero culpables son los que le gusta ese tipo de música tú le das al público lo que el público quiere consumir lógico el público te llamó por teléfono y te dijo mira yo quiero que tú le compongas no que Sarita duró pilas de años trabajando una línea de música que no le dio resultado cuando vine y pruebas con algo diferente todo el mundo con eso no te deje confundir de verlo usted hizo un par de música y vio que el público consumió una y usted le dio por ahí yo le di muchos años por la música limpia y cuando me descarríe me llevo sentado de una vez y ahora te gusta lo sucio a ver a ver cuando le escribes sucio a la perversa y te gusta que te tú fuiste cristiano y a ti lo que te apartó del mensaje del evangelio fue primero una algo que dijo el pastor y segundo que tú sentías mucha atracción del sexo eso fue lo que te apartó exacto pero ya principalmente con lo de mi mamá y mi papá porque por ejemplo cuando entraron a la iglesia fue como que los problemas empezaron como a crecer más y en vez de como llegar a una solución lo que se desbarató y tú me entiendes y me desencanta entonces cuando retomé de nuevo que dije que ya salió de mí que no fue que mi papá me llevó ni mi mamá a la iglesia que salió de mí ir a la iglesia y era un chamaquito que andaba en su pasolita limpiecita y el tema del sexo ¿qué es lo que tú quieres saber del cristianismo verdaderamente? ¿que tú te sientes con eso? no, él quiere quitar el idioma para él para que le meten no, no, nada de eso nada de eso atención cristiana y cristiano tú tienes que ser más serio no, si usted está con su pareja hay que yo un piano si usted quiere que el padre le dé por el aterisco está bien no, no, no mira si a mí me llega el deseo un día de hacerlo o qué sé yo si él me dice que él se lo quiere hacer a su mujer eso porque a ti Sarita no, nunca me han jumpé no me han jumpé pero si un día yo siento hacerlo yo lo voy a hacer pero con mi mujer ¿de dónde te ha nacido eso de que te lamban el aterisco? pero espérate pero qué problema es que está bien está bien que usted haga cualquier cosa sexualmente con su pareja si usted quiere que le lamban el aterisco que le lamban el aterisco si usted quiere que le den por el aterisco siempre y cuando sea con su pareja a ti te lo han cambiado el aterisco te lo han cambiado te lo han cambiado el aterisco cambio de cámara no, tú me dices si necesita hey si necesita alguno consejo yo te lo puedo dar cambio de cámara oye yo estoy pregúntese con quién fue la primera persona que tú experimentaste el asunto del aterisco de que te agarraron ese aterisco y te volvieron loca tú viniste para hablar tú estás loca aquí tú estás loca porque te llaman el aterisco no, no, no tú viniste aquí para motivar a ese grupo que está de este lado y hablarnos de tu testimonio del aterisco no del aterisco exactamente yo te estoy preguntando o sea porque por ejemplo olvídate del aterisco y concéntrate que es por tu coma ok adiós al aterisco mira hay cosas que que limitaban que no se pueden asesorar que esto y que lo otro ok eso ok que tú quieres preguntar entonces con respecto a o sea que es válido dentro del sexo y el cristianismo eso es lo que yo quiero saber por ejemplo que se puede y que no porque cada quien tiene un argumento todo menos el aterisco ni el sexo oral no es permitido te voy a decir una cosa hay que yo me desencanto y yo no voy para la iglesia porque aguanta pero la biblia en la biblia aparece como bueno y válido el sexo oral el aterisco es válido olvídate tú sabes todas las enfermedades que se producen a través tú lo encuentras ahí así que dime mijo y tú que quieres que te laman ese aterisco regoza tú una muchacha un maio y yo estoy otro nivel es que no es la verdad no es que no es la verdad que tú vas a venir a que te ven en el aterisco sin tu usted tiene que higienizar mira lo que pasa no no mira hay hombres que tienen curiosidad y su mujer se lo ha pedido he escuchado a muchos amigos míos y que sí que no 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 hasta ahora no pero el día te dan por el aterisco es que nadie me ha dado por ahí eso nadie me ha dado por ahí eso es lenguetazo y vaina tú me entiendes eso es lenguetazo y vaina entonces ¿ya andas en tu lenguetazo? claro mi esposa loco claro que sí claro yo soy abierto con mi amor oye yo era novato yo antes era di que la posición del pollo horneado di que el pollo horneado ya no yo en cuatro de lado como sea claro en cuatro cuando tú tienes a ti pa'í usted le hambre todo no porque hay hombres que son inseguros óyeme es que yo puedo estar con un hombre yo puedo mira yo puedo estar con un hombre hoy me gustaría que le larman el aterisco oye 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 es que yo puedo óyeme yo puedo estar con un hombre hoy yo caigo en estos ganchos yo no sé porque a mí me dijeron hay una persona que quiere hacer preguntas del por qué él se apartó del evangelio del cristianismo bueno y vienen a hablarme aquí el aterisco oye me sentaron aquí porque representó el aterisco en el medio en el medio representó la cámara óigame óigame no se lleve de esa vaina cuando usted tenga su tipa ahí si usted quiere lambele su aterisco exacto una vaina mutua o sea por ejemplo tú puedes hacérselo a él o sea el hombre puede hacérselo a la mujer pero la mujer al hombre no 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 repóndeme eso quizá le gusta y lo dejó y viene este hombre a hablar de esa diablura este hombre ya dejó eso pero repóndeme eso el hombre sí puede hacérselo a la mujer pero la mujer al hombre no es que no ni el hombre es que óyeme que es una parte del cuerpo igual que otra espérate es que en el sexo espérate no hay regla es que no hay regla eso es lo que yo digo yo tengo una certeza aquí de que aquí hay uno que está callado porque se ha identificado con el tema no quiero decir su nombre porque respecto a la comunidad de YouTube ah tú estás siendo igual que Jesús pero hay uno el que moja del pan y Judas fue y moja hay uno hay uno que está seriamente serio porque le gusta chocar espaditas y que le vuelan el áterico que le den nadie no yo estoy serio porque realmente yo ah pues de ti que están hablando a mí lo que me da es como el mismo responde sin decir nombre el único que está callado soy yo así que es lógico es lógico ya 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 tú te imaginas eso de Santa Cena el que moja el pan Pedro le entra a tu pajudo de una porque tú te pones nervioso con el tema tú te pones como nervioso porque aún no encuentro el sentido para aportar en el tema porque todavía no yo entiendo el sentido el sentido es el aterico o sea hace rato que estamos en ese es el punto es el punto la chicha la chicha puede ser una o dos pero siete no ya se pasa para mí no más no entra tú viniste al lugar menos indicado yo tengo que esperar a que se dé la oportunidad para yo aportar algo que le sirva yo siento que tú te sientes identificado tú te sientes identificado con algo que te gusta pero que no puede hacer no mira es lo que te digo lo que yo quiero saber lo de no poder tranquilo lo que yo quiero mira yo lo que quiero una explicación qué es lo que tú quieres preguntar yo quiero una explicación por ejemplo ok ok yo quiero ahora aportar algo mira hoy en día algunas religiones algunas iglesias especialmente las más las más las más conserva ultra vega conservadoras como los pentecostales de CRT tienen unos conceptos errados acerca de la sexualidad que ni siquiera son apoyados por la Biblia hay partes del cuerpo que dan placer pero no fueron hechos para producir placer Rubén pero si dan placer tomando en cuenta que según la Biblia el sexo es un deleite según me han dicho según para la Biblia se usa el misionero y ya no mentes no mentes no mentes no mentes y ya dame terminar dale Rubén me está emocionado J.D. ¿qué pasa? está emocionado J.D. que el asunto con la sexualidad es esto hay partes del cuerpo que dan placer pero no fueron hechas para eso para la relación sexual es una contrariedad mas sin embargo si nos llevamos de eso solamente se pueden usar dos partes del cuerpo para la sexualidad ninguna otra más incluyendo darse besos o sea darse besos la boca la boca la boca es más la boca es más tiene más bacteria que el ano la boca le llegate besar a una persona en la boca tiene más bacteria que besarle en el ano le llegate ignorante el punto está en esto en que el hecho de que una parte del cuerpo no esté hecha para eso no quiere decir que uno no la use o sea desde tu punto de vista la suerte que lo arregló ahí no me interrumpas me va a terminar ahora ese asunto tiene que ver con tu decisión primero en pareja y segundo lo que tú entiendes que a Dios no le agrada tú no lo que te diga el pastor X o el pastor Y porque el pastor Y no le gusta el sexo oral y él va a decir a Dios no le gusta el sexo oral no quiere decir que a Dios no le gusta porque si nos vamos a cantar el capítulo 5 se describe en cantar el capítulo 5 como el marido que es un deleite que es un deleite que es un deleite que es un deleite de abajo arriba incluyendo incluyendo el sexo oral atención hombre cristiano eso es usted tiene que andar su mujer enterita comírsela porque si no esa mujer el hombre que no baja el pozo viene otro claro lo va a botar lo va a botar ahora y obviamente es algo mutuo no es decir que yo quiero esto y que hay que hacerlo no tú me entiendes bien ahora esa no es una razón válida esa no es una razón válida para tú dejar la iglesia o sea el hecho de que el pastor diga no le dejas a tu mujer o sea él no va a tener el momento no es una razón válida no no dejarla porque yo era un muchachito y lo que te digo es que o sea yo estoy conociendo de nuevo y antes de entrar a la iglesia nuevamente yo quiero conocer muchas cosas esto es uno de los temas más importantes para mí te sabía yo no entiendo porque el cristiano por ejemplo yo he conocido que solamente se puede hacer misionero pero biológicamente la pose que se usa naturalmente es a mí me encanta cuando los que no son cristianos la chica la chica en cuatro y el tipo este del mundo esa es la pose natural y biológica para la reproducción yo quiero escuchar un comentario sea para las mujeres pero entonces a quien le creo aquí hable usted si te lleva de velo solamente va a ser misionero tú me pregunte a mí este que está hablando ese cree en Odín ese quiere viajar Valhalla este que te está hablando a ti te conviene el cielo mío ese no cree en toda la vida yo soy un pastor que incluso ha tenido que debatir con su doctor lo han tenido que aterrizar en lo que él se supone tiene que creer ok ya dejen el relajo deme la opinión suya aquí hay aquí hay una cantidad de transitores cerebrales cruzados si te lleva de la polojeta no hay atericos me está tirando puntos yo lo que quiero saber es de lo que te va a alinear directo sin análisis ni nada en algún momento tú leíste en la biblia que tú con tu esposa no puedes tener una relación sana en tu sexualidad en la privacidad de tu matrimonio no lo leí no en algún momento el pastor te dijo tú no puedes hacer X o Y con tu esposa en las células sí hablaban de ese tipo de cosas ¿qué te decían? que el sexo oral no estaba bien dentro de lo que el títano con ustedes yo quiero entender hasta dónde está tu nivel de racionamiento porque tú eres un compositor o sea los compositores son brillantes excepto la perversidad que tú le has puesto a la pared te vas a colar el mito yo sé tranquilo yo quiero saber tú eres Sarita no está componiendo ahora mismo él está en este programa mira tú yo quiero entender tú dices me alejé del cristianismo pues yo no veo base sólida hasta ahora para tú decir que te alejaste del cristianismo primero por un falso pastor nadie se aleja del mensaje es que si vamos a eso nunca habrá una base sólida porque es que nada justifica que tú salgas del cristianismo porque salgas del cristianismo exactamente nunca hay una base sólida ve que tú eres inteligente componga una canción diciendo nunca habrá una base sólida para dejar el cristianismo bien está bien pero está bien está bien pase mi tiempo vuelvo y te repito tú has dicho algo güey si hay bases sólidas para salirse del cristianismo pero ese es tu punto tú hablaste con un cristiano tú dijiste razonando pero si nos vamos a eso no hay base sólida para yo apartarme de Jesús claro ¿verdad que no la hay? lógico ellos te dicen que sí ya tú automáticamente razonas ¿cuál es su problema? ¿y quién es cristiano? ¿cuál es su problema? te está sugestionando no te lleve de eso continúa ¿qué otras cosas? por ejemplo ¿cuántas? hay muchos tipos de religios o sea hay diferentes religios escúseme escúseme pero déjalo que sea esto es una consulta con usted no velo velo esto no es una consulta con usted velo velo esto no es una consulta con usted velo el problema es que usted está cogiendo esto como si fuera una consulta con una consulta 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 y sigue preguntando a quien tú quieres pregúntame a mí al barajar pregúntale al barajar tú puedes hacer no porque me preocupa dentro de tu matrimonio él volvió a la sexualidad ¿verdad? ay que quiero llegar mira o sea yo que creo si tú corrobora lo que él dice aquello en lo que tú te sientas cómodo y tu pareja claro sin ofenderse ninguno de los dos y aquello dentro de eso que ninguno de los dos sienta que con eso como que están ofendiendo a Dios porque hay cosas que tú sientes tú dices no espérate como que a esto como que yo siento como que si Dios estuviera aquí a ver a ver tú espérate 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 no no es que algo entre ella y yo es antibíblico no si lo era créeme pero que los tríos son antibíblicos claro que sí pero Salomón tenía un harén de mujeres como el de Salomón a Salomón es solo un error es solo un error es solo un harén no va de acuerdo y está en la Biblia no importa que esté en la Biblia es una historia pero pero Salomón no existió un punto clave un punto clave no no Jesús decía tú no le dabas cuenta a tu esposa de que está usando juegos de fetiche sexuales verdad que no o sea que no o sea que tú agarrabas una cordea y tú le dabas no te lleves de veloz espérate espérate no todo no me lleves de veloz yo soy judío oye oye la Biblia dice el apóstol Pablo dice todo me es lícito pero no todo me es lícito no te lleves de Pablo que Pablo no tenía sexo Pablo no tenía sexo pero consecuencias tendrás el hecho de que tú quieras tener una vida de aterisco quieres tener una vida con tu esposa sexual en la intimidad no te da apertura para tú hacer lo que tú quieras con ella ni ella contigo por ejemplo no pero que no es lo que ellos quieren lo que tenemos nosotros de acuerdo por ejemplo tú ves lo que tú dices de los jugueticos a ella le gusta a mí también y eso es un flow escúchame aquí mire no se lleven de veloz agarre su correíta y dele a su mujer con su correíta sexual póngale su esposa eso es por vibra eso es una vaina que eso no es que mira te voy a dar golpe hoy hay un problema un cristiano de que porque sientan deseo mutuamente no pueden violentarse mutuamente y darse golpes tú no das una algaíta a tu parraja ni nada bueno bueno estamos feos ahí estamos feos ahí pregunto bueno entonces a mí me da un delgado a su esposa en el video de la vida hay mujeres que le gustan que tú le jales su moño y así es que se citan entonces si a la tipa le gusta que tú le jales su moño claro y que le jales su nalga no se lleven de vea hay diferentes días no todos los días tú tienes el mismo ánimo hay mujeres que le gusta que tú agarres un condón diablito con el condón diablito y eso le da placer entonces si a ella le gusta usted está como hombre para satisfacer a su mujer hay días que la mujer te dice oye yo quiero que tú me paraste hoy claro porque es que la monotonía cansa tú vas a ir todos los días a lo mismo tú vas a ir todos los días a lo mismo de que ven entre y ya te pregunto entonces si tú entiendes que ir en contra del cristianismo es que te dé libertad para tú darle golpe a tu esposa no es darle golpe eso está bien eso no es darle golpe eso no es darle golpe eso no es maltrato eso no es maltrato tú sabes la intensidad de lo que yo te estoy preguntando ay castiga me castiga claro es que mira que por ejemplo no es que eso fue lo que te dio es que no es no no es que no es algo no porque te agregué lo de mi mamá y mi papá también te agregué eso no tiene sentido que no está bien tú sabías que el asunto de que la monotonía cansa eso es una palabra repetitiva que se utiliza para justificar exacto el asunto de que la monotonía cansa normalmente el ser humano lo utiliza lo repite lo requete repite lo requete repite pero utiliza esa palabrita ese término lo utiliza para justificar algo claro para hacer lo que en realidad quiere hacer etcétera tú sabes que mientras más años tú duras con tu pareja menos intensidad tiene la relación correcto hay cosas que se pagan hay cosas que van normal si se parece normal claro la relación yo por sí las responsabilidades y los compromisos van haciendo que la relación sea más monótona uno puede un día variar y decir me voy a comer vamos a ir a cenar a un restaurante pero hasta hasta esa cena ese nuevo hábito tú lo conviertes en una monotonía es que no hay forma de tu evitar la monotonía porque tú vas a llegar a un punto donde tú ya lo has hecho el problema el problema es tú quedarte en la monotonía es lo que yo entiendo el problema no se puede evitar aceptar correcto entender y entender que usted tiene un esposo o un esposo y usted tiene que disfrutar mientras usted pueda esto no es un asunto de monotonía no monotonía porque la madurez el tiempo va haciendo que uno se termine adaptando dependiendo la mente que tenga la persona pero que yo no me refiero a monotonía yo no me refiero a monotonía no se refiere a eso no es tanto por el caso tuyo sino porque la palabra se presta para muchas cosas sí se presta para muchas cosas es lo que está diciendo es que con tu esposa tú puedes experimentar todo tipo de cosas en fin en el sexo no me gusta la monotonía tú puedes ser de todo yo entiendo que sí en el sexo en el sexo a ti te puede gustar hasta ahorcar tu mujer pero eso no eso pero escucha no es lo que a ti te guste o no te guste o lo que ustedes se pongan de acuerdo yo te estoy hablando desde el punto de vista del cristianismo del cristianismo y dentro del cristianismo tú vas a encontrar muchísima gente que son pseudo cristianos y se contradicen por ejemplo la biblia dice que no le tú no puedes tú no puedes tú no puedes hacerle daño a tu cuerpo porque es templo del espíritu santo hubo un pseudo pastor aquí que me dijo hablando de la gula precisamente no es que usted no puede comer mucho porque eso si le hace daño a tu cuerpo tú estás faltándole y yo dije wow eso es un muy buen argumento ahora no te pueden venir decir aquí que tú puedes darle golpe a tu esposa para tú llenar un deseo fetiche eso pasa cuando tú eres muy radical mira qué de malo tiene son radicales con el alimento qué de malo tiene si una chica siente placer usted agarrándola por el cuello duro ahí es que yo llego y ese agarrado por el cuello segrega no segrega dopamina en su cerebro y eso hace que sienta placer qué malo tiene eso velo de su radicalismo eso no está mal eso no está mal eso no está mal eso no está mal o escucha la boca agárrala por el cuello déles una algar hágale de todo no se lleve de eso velo velo yo nunca le he dicho a mi pareja hoy te voy a dar golpe yo me he preparado mentalmente para eso lo que pasa es que el momento te dice y te exige y tú vas midiendo y el mismo deseo te lo pide y ella también y algo mutuo y dame trompada pero mientras usted está con una chica usted en el momento sabe que hacerlo a tu esposa es que no puedo hacer tantos detalles ¿puedo hablar? no 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 hey puedo hablar el panel de ustedes hay tipa que le gusta que le den su trompada claro y qué hacemos y qué uno hace si no se la da tú se la da a otro hay tipa que le gusta que le den su trompada y si tú no se la da ¿qué va a pasar? se la da a otro entonces se desenfrenan que están hablando de popol y de bing bing y de benisa y vaina ¿qué es lo que le está pasando a ustedes? es verdad no me quieren dejar hablar cuando vean la palabra dejan que yo interrumpa porque están hablando de bing bing y vaina rara especialmente de tampoco porque están hablando de pene ok bien respuesta el apologete aquí dijo algo importante que todo me es lícito más todo no me conviene o sea dentro de tu concupiscencia tú puedes hacer todo lo que te dé tu gana pero las consecuencias que va a carrear esa decisión que tú tomaste va a ser eminente ¿por qué? o sea si tú quieres andar hacer la rococada la garragadilla la garganta profunda el helicóptero el salto del ángel el vaso de agua tú lo puedes hacer pero dentro de todas esas cosas que mencioné tú vas a tener consecuencias hay límite de consecuencias vas a tener consecuencias porque tú hoy puedes matar a una persona pero vas a tener una consecuencia de que puede que pero oye ahí están hablando de muerte ya de placer se están yendo a los extremos no hay necesidad espérate estoy hablando de lo espiritual porque ustedes están él quiere volver al cristianismo y dijo que el o sea lo importante aquí es que él quiere volver al cristianismo pero quiere saber cuáles son los en la parte sexual escuche no es que no puede volver así escuche 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 y su esposa y su esposa no puede estar desnuda porque eso despierta a los demonios de la cibia la mujer tiene que tener una falda larga no yo tengo yo tengo que ver lo que me estoy comiendo a mí me persigue la lujuria y yo tengo que ver no escúchame yo tengo que ver yo te he hablado algo serio por favor pero no está mal lo que dice iluminado no es que es que una realidad es que es que oye escúchame esos son aparatos reproductores eso no se hizo para más nada para cosas lujuriosas porque todavía muchas personas eyaculan fuera de la vagina y eso es para eyacular dentro para procurar hijos porque cuando tú eyaculas afuera se abren los famosos hoyos negros el día sí se abren los hoyos negros porque tú estás una posible vida ya le vamos a escuchar verdad sí entonces el detalle está que aquí lo que estamos en lulú julia que quieren que el aterico me lo apoyamos el aterico que toda esa diablura entonces eso se tiene que acabar porque ese muchacho quiere seguir a Cristo pero tú tienes que seguir a Cristo bajo los lineamientos bíblicos y cristiano usted si va a tener relación con su esposa usted no se puede desnudar usted tiene que estar en unos pantalones cortos su esposa con una farda larga y apagar la luz porque no se pueden ver desnudos porque eso despierta el demonio de la cibia y el demonio de la cibia para eso me meto a pájaros y yo suelto a bailar manda porque tú eres pájaro y cristiano y me meto que no se quite el parte que así tú lo haces así no un día ese día está bien mira ok ahora sí te voy a poner claro te voy a poner claro con algo hay que tener santidad en ese acto porque es un acto sagrado porque es un óyeme escúchame es que el acto sexual lo han convertido como en algo lujurioso y es un acto espiritual porque estamos procreando futuras vidas que van a ser futuros presidentes futuros evangelistas futuros delincuentes y es un momento espiritual aparte de que es un momento de placer del humano es un momento espiritual porque si tú eyacula afuera tú estás quitando la posibilidad de vida por eso yo no hago afuera tú quedas preñado a una persona entonces si usted tiene su esposa las mujeres que están bebiendo pastillas y que tienen planificación eso no está bien delante de Dios porque usted tiene que no beber pastillas ajá si usted va a tener sus ocho hijos tenga sus ocho hijos ajá ajá porque usted no puede planificarse si usted el hombre tiene que eyacular dentro y si eyaculó dentro no tuvo hijos fue porque Dios no lo quiso entonces usted no puede estar echando la cosa no 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 porque se convierte en el reloj mira no estamos deviando mucho del tema en verdad no estamos deviando mucho del tema yo aprendo mucho aquí con los tigres y yo siempre vivo indagando investigando en diferentes partes para uno sacar una conclusión entonces por ejemplo ese es un tema que en verdad me interesaba saber y hay muchas cosas muchas cosas más pero uno va viendo el punto de vista de cada quien por ejemplo aquí hay dos cristianos te voy a poner claro tú no eres cristiano no él él no es cristiano yo estoy pasando cristiano te voy a poner claro Rubén es pastor cristiano y él es radical oye te voy a poner claro te voy a poner claro para que tú entiendas las cosas esto no lo quería decir quererme suave pero veloz me ha obligado a hacerlo oye yo no quería hacer esto porque es suave pero veloz me ha obligado a hacerlo yo no te obligué a usar tontería no te he obligado a nada Rubén la Biblia la Biblia tiene mandato sobre la sexualidad ok no tengas relaciones con una persona que no es tu pareja es el único mandato es el único mandato después de ahí todo es libre a tu elección la Biblia no te manda a más nada todo lo demás que tú no seas cristiano o no pero no hacerlo eso no tiene que ver con eso porque la Biblia no te lo prohíbe ya él me aclaró todo lo demás oye él dio en el clavo él me aclaró por ejemplo ya él me está retringiendo lo único que prohíbe la Biblia es a uno a tres relaciones fuera de un matrimonio oye al ser humano lo que más no le gusta es que le prohíban porque yo entiendo que si usted tiene su defecto venga a la iglesia o vaya a la iglesia con todos sus defectos y va moviendo en el camino como usted va mejorando pero hay gente que sabe visto muchos rechazos en diferentes lugares que rechazan gente por la apariencia yo tengo tatuajes que esto que lo otro y tranquilo que Jesús tiene tatuajes así que eso no importa es que tú tener una relación sexual Jesús con tu pareja tú lo que uno puede exactamente tú lo que uno puede buscar hacer que ambos mutuamente no importa el deseo que tengan hacerse daño o sea lo que yo quiero decir daño no pero no es daño no daño no pero dale con el látigo escúchame oiga escúchame aquí si ella quiere que le dé el látigo se le va a dar el látigo si ella quiere que la bueno venga acá es que eso no es hacer daño siempre y cuando tú te sientas placer olvídese de eso es que velo está mal si a la tipa le gusta que la agarren por el cuello y ella siente placer con eso no me diga que eso hacerle daño claro eso no hacerle daño si ella quiere tres trompa se le va a tres trompa para que sienta placer pues espérate claro güey atención atención a quien le gusta que le den su trompa claro y si ella le gusta eso pues yo le voy a sus tres trompa usted no ha visto un momento usted no ha visto ese rostro así esa cara que refleja satisfacción usted teniéndolo así usted nunca ha experimentado eso digo yo así en el momento que usted la tiene ahí así que que usted ve que ella dice sí sí perverso tú viniste a darme clase de pervercidad o a preguntar no te estaba dando clase espérate no hombre del demonio espérate no pero perverso yo quiero aprender en el nombre de Cristo te pido el Señor que lo liberte tú me quieres enseñarme lo que es correcto entre tus ojos pero tú viniste a que yo te responda como cristiano o tú viniste a decirme lo bonito que es ser un perverso está bien ok yo soy la prima vamos 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 a dividirnos como primera ahora yo te respondo como cristiano se está contradiciendo en un momentito en un momentito no me responda como un perverso ok yo te respondo como cristiano yo te dije a ti dentro del cristianismo hay unos lineamientos de vida esos lineamientos de vida lo que te dicen a ti es tú tener una armonía familiar usted con su esposa usted puede en la privacidad hacer lo que tú lo que tu esposa y tú se sientan bien siempre y cuando ustedes no rompan las cosas que son cuáles son esas cosas detállamela ahí voy siempre y cuando ustedes no rompan no violen las cosas que intrínsecamente no le vayan a hacer daño yo a ti no te he dicho que si tu esposa tú la estás acariciando y ella quiere que tú le jales un poquito el pelo ahora tú no la vas a dejar calva lógico que no lógico que no no quiere decir no quiere decir no estamos hablando de mi vida estamos hablando de mi que tu esposa y tú por ejemplo quieran tener algún jueguito tocando y cosas así pero tú no la vas a agarrir le ventas a trompa te estoy diciendo hay unos lineamientos que tú entiendo yo como yo te estoy analizando tú no vas tú no vas a romper esos lineamientos ni siquiera porque tu esposa te lo pida rompeme la boca trompa no porque yo no le hago la rompa según google hacer daño es causar un perjurio a la salud y al revés el tú causarle satisfacción a tu esposa es Oliver Estere estrés y mejora la salud entonces por ejemplo vamos a dividir las cosas como primera y segunda parte por ejemplo yo como tigre del mundo como un perverso te dijeron no cariches a tu esposa no porque yo en ese tiempo no estaba casada yo era un muchachito que no le dé golpe yo era un muchachito que andaba tú me entiendes andaba duro lo que vamos vamos a dividir la vaina primera parte el mundano la segunda parte lo cristiano entonces tú no tienes otra cosa que sea bien compleja pues yo de verdad yo no estoy entendiendo o sea mira porque el pastor me dijo que no me acuerdas con mi esposa y le jale los cabellitos o sea dame algo sólido pero eso es sólido eso es sólido eso es sólido eso es sólido la parte sexual en la iglesia claro porque eso es sólido oye el sexo y la economía en una pareja tiene que ser algo que para tú hacer una sola carne con una mujer tienes que tener una relación sexual ahí es que hacen una sola carne no te llevas eso claro lo tienen que matar para tú poder hacer una sola carne con una mujer tú te casaste tú te casaste y a partir de ahí ustedes disfrutan la sexualidad y no se hacen daño ya dímelo claro tú no le haces daño a tu esposa tú no le haces daño y a ella a ti tampoco no mira porque hay en detalle déjame explicarte déjame explicarte espérate tú estás gagueando no es que tú estás hablando mal él quiere explicar él quiere explicar te quiere dar como él me da a mí con la lógica religiosa no te dejes sugestionar yo estoy fornicando ahora mismo porque yo no estoy casado legalmente o sea yo no estoy casado y que por la iglesia yo tengo eso no es tú vives con una mujer en tu casa exacto tenemos hijos y ustedes decidieron pero usted entiende que ella es tu esposa usted tiene una armonía familiar claro que sí eso es el fornicado entonces lo único que te falta es ante la sociedad ante la ley de los hombres ante la sociedad bueno tú formalizas ante Dios ante Dios obviamente si tú elegiste si tú la elegiste como tu pareja de vida y ella a ti como tu pareja de vida usted es un fornicario usted es un fornicario ustedes se eligieron ustedes lo que tienen que dar el paso el paso que ustedes tienen que dar es como tú no estás en la iglesia porque tú no estás en la iglesia pero cuando tú estés entonces tú das el paso de hacer el proceso ritual si podemos decir así mire nos reconocen como pareja etcétera pero tú no vas a abandonar a tu esposa ni la Biblia te manda abandonar a tu esposa delante de Dios de tu esposa o en una ocasión vino Abraham y le dijo a su siervo mira vete a la casa de mi hermano y búscame una mujer para el hijo mío y llega Eliezer a la casa del hermano de Abraham y le dice yo vine a buscar a una mujer para el hijo de Abraham tu hermano que está próspero y tiene muchas ah sí y yo puse una prueba y me salió Rebeca y dice papá si ella quiere que se vaya yo quiero yo quiero ok agarra a Eliezer le da un par de vainitas cómodas la obra y vaina papá se coge a Rebeca la monta en un carruaje y se la lleva cuando va en el camino llegando dice Rebeca hija del tigre ¿quién es? dice Eliezer oh es el amo Isaá el tipo Isaá se acerca y dice y esta mujer ah mira me mandan a buscar una mujer para ti ah veanla y se agarró se la llevó la sacó del carruaje la llevó a su tienda y se casó con ella ¿sabes que se vuelve a casar con ella? leña eso fue y se consoló a Isaá por la muerte de su madre o sea la Biblia lo que te enseña a ti es que tu esposa es aquella que tú eliges como mujer ahora tú haces un ritual hay un ritual que bonito ante la ley oh que entiendo ante los derechos ante la iglesia hay mucha cosita te mandaron a dejar a tu esposa no bebé escúchame no 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 es que por eso me aparté yo no te yo puedo ser tu padre dime bebé hago lo que sea oye te estoy hablando de manera general que yo estoy aprendiendo de cada cosa un poco por ejemplo yo trabajo música para nadie es un misterio que yo hago música música explícita música música limpia también entonces eso es algo que me trabaja también pero que yo entiendo que cada cosa tiene un tipo de público tú me entiendes son problemas por ejemplo o sea un cristiano por ejemplo un cristiano puede trabajar vamos así en la coca cola tú crees que farruco tenía razón puede trabajar en la coca cola un cristiano escucha ese es tu mundo tú crees que farruco tenía razón cuando hizo lo que hizo ahora ahora en la actualidad le tocó si él entiende que el momento pero tú sientes que tú estás sintiendo eso que farruco no todavía no llévate de mí te está sugestionando te está sugestionando no porque que te digo porque es verdad lo que él dice o sea hay un conflicto interno en ti si en verdad tú estás sintiendo ese llamado y tú quieres recibir respuesta yo no puedo mentirte o sea tú no puedes estar con Dios y con el mundo sí lo que pasa es que yo no soy de la gente que tú le pones es que yo no soy de la gente que tú le pones un pianito y le dices dos palabras y que yo que sí lo sentí no yo tengo que aprender de la vaina como el asunto paso por paso pero tú quieres aprender porque tú sientes esa inquietud y eso exacto claro tengo una inquietud y tú no sabes si eso es un llamado esa inquietud exacto y lo que yo no puedo mentirte entonces yo tengo que decirte las cosas crudas para que tú luego razones y dices wow aquí yo tengo a Jesucristo y aquí yo tengo al mundo aquí en el hijo de los dos y será tu decisión y va a ser tu responsabilidad pregúntemelo a mí ahora por ejemplo por ejemplo énfasis mira vámonos con énfasis por ejemplo lo hizo mal al César le dio lo que de Dios énfasis Edique Cristiano dice el verdad es mi amigo full es cristiano no lo dudo pero según él todo eso digo Edique según él yo no estoy dentro de él él es el que sabe entonces por ejemplo él hace un tipo de música claro está que ahora es más limpio antes tú sabes que era un lío pero como quiera aún siendo la música limpia que él hace tú sabes que para las mujeres mover los atributos etcétera etcétera entonces hay mucho tabú con eso ¿qué problema hay con mover los atributos? es lo que te digo entonces yo hasta me está motivando por ejemplo énfasis me sirve de ejemplo que me está motivando hacer una música más limpia que tú para tú vender no necesariamente tiene que hablar eso es correcto de esto y de esto tú me entiendes aunque la música es arte uno expresa o canta o escribe lo que uno ve si la musa le dio pute para hacer una vaina explícita hágala si me dio para eso si es lo que te digo hay un mundo con la musa que tiene que tener en cuenta mira tú sabes que no te están hablando del cristianismo ¿verdad? oye tú estás consciente de que un budista un chamán te puede decir lo que le dé su gana si me estás diciendo lo que yo quiero escuchar tiene razón te estás dejando sugestionar desde el principio que te estoy diciendo usa la inteligencia es lo mismo que te responda una persona del cristianismo o que te hable a ti Anton LaVein el que hizo el satanismo hay un punto con la musa que tienes que tener en cuenta eso es simple Dios nunca te va a exigir a ti que haga algo deje de hacer algo simplemente porque tú te sientas obligado a hacerlo Dios siempre va a pedir que tú hagas algo deje de hacer algo porque tú sientas el deseo de agradarlo entonces con esto de la música que es tu trabajo ¿verdad? para tú dejar de hacer eso no tienes que ser que alguien te diga vera eso que tú haces del diablo no, no, no tú tienes que sentir que lo que tú estás haciendo no está agradando a Dios que tú sientes que tú estás ofendiendo a Dios y que te sientes mal por eso solamente así Dios lo acepta de lo contrario yo no me siento mal Dios no lo acepta porque no tiene sentido para Dios porque yo simplemente yo entiendo que la música yo vengo siendo un espejo de lo que pasa en la sociedad si tú no te sientes reprendido está bien si yo voy a la iglesia por ejemplo yo tengo canciones cristianas escritas yo puedo ir a la iglesia a Conchale yo puedo ver lo que se lo que se ah no, espérate eso es algo diferente o sea, tú tú plasmas en una composición lo que tú ves sobre la realidad de la sociedad lógico no estás haciendo nada o sea, tú puedes hablar del amor tú puedes hablar del trabajo lo único que te digo es que por ejemplo que no me limito con el lenguaje tú ves la sociedad que las mujeres mueven el booty y tú cantas de que las mujeres mueven el booty lógico no entiendo te va a hablar nuevamente un cristiano te va a hablar un cristiano apologeta radical totalmente no, radical cristiano es Rubén mira lo que dice la Biblia tú estás bueno y bien dentro pero lo tienes chiquito entonces voy a hacer el día chiquito a ti te gusta mujer y lo que tiene un rabito Dios mío ¿y qué es esto? te lo hablen el diablo se está metiendo en esta cabina no, te la doy ahí te la doy ahí en esa parte que me dijiste porque me interesa escuchar una opinión de una gente que esté en la iglesia tú sabes mira dice la Biblia no te voy a decir ni siquiera a quien te lo voy a dejar de tarea que de toda palabra ociosa el hombre dará cuenta ante Dios o sea usted no puede si hay libertad de expresión pero delante de Dios tú tienes que tener límites hay límites en realidad esta vida delante de Dios vuelvo y te repito tiene límites entonces si tú me dices a mí que tú quieres escribir sobre cualquier cualquier tópico social está bien tú eres compositor tú eres artista ok pero lo que tú no puedes hacer es fomentar ni con el lenguaje ni con la motivación para que la gente haga acción sobre una composición que tú tienes si tú mandas a la gente a consumir si tú mandas a la gente a engañar a su esposa si tú mandas a la gente a hacer cualquier cosa contraria al mensaje del evangelio si pero por ejemplo ya en ese sentido ya tú me estás limitando mi arte exacto tú entiendes porque por ejemplo yo puedo hablar en una historia de un disco de que mete hierba que mete esto al otro y yo puedo estar haciendo el papel tú eres compositor de la perversa no porque hay que resaltar el talento de Sarita que Sarita es muy duro hay un tema específico de la perversa que me gusta mucho y se ve como la dedicación que tú le das y la canción que dice y quien me atraca a mí si en el barrio yo nací ese tigre no lo vi y quien me atraca si tú andas con jaraca ay no ese es la si tú quieres actuar tú lo escribiste no 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 ese es la otra parte cuando me había bailado cuando me había comenzado ese es Yailin ese es Yailin ese es Yailin los temas que tú le escribiste no he pegado tú viniste no ni uno tú no viniste tú lo que viniste a hacer una evaluación entre tu vida en el mundo y sí porque ando ando escudriñando tú sabes ando aprendiendo de todo ando escudriñando para poner excusas pero por ejemplo no no es excusa por ejemplo si ya yo te digo que a Dios no le agrada tú sabes lo que tú sabes lo que tú vas a hacer ahora vuelvo y te repito poner en balanza una parte con otra no no la voy a poner porque por ejemplo no van unidos él no tiene la verdad absoluta para decirte a ti como humano que a Dios no le agrada eso es que ya él me limitó exactamente te está sugestionando si crees en la Biblia o no crees en la Biblia maestrame con la Biblia entonces Veloz exactamente porque el punto está en que usted está haciendo planteamientos muestra en la Biblia que Rubén usted está haciendo planteamientos veloz basados en ¿qué es lo que tú quieres que te muestres la Biblia? interpretaciones propias en interpretaciones propias ok sobre qué yo interpreté por ejemplo tú estás diciendo mira él dijo él dijo él dijo que yo puedo hacer música que incite a la gente a hacer tal cosa no la gente hace no la gente hace oye incitando a la gente a hacer al revés la gente hace cosas que me incitan a mí a hacer música hablar de ese tema tú entiendes la música no es algo que tú haces como una enseñanza exacto no medio de presión de presión exacto yo te digo a ti que la música en el arte es el instrumento más poderoso yo lo sé que sí de motivación de masa y tú lo sabes como si yo lo sé que sí si tú no eres un pseudo psicólogo como eres un pseudo pastor tú tienes que saber eso no realmente él no es psicólogo oye me va a costar a mí tomar la parte de la película también para que todos creamos porque no es que hay mucha mira es que ya yo creo que ahí se sale la religión un poco porque tú no puedes decir por ejemplo de que ¿por qué tú no lo ves desde el punto de vista? ok Sarita dice este tipo de música hace ya es una forma de tú aprender qué tú no debes decir o sea si tú le enseñas a tu hijo mira Tokicha dice esto y esto y esto y la popola y qué sé cuánto eso no se debe eso que ella te está enseñando a que no lo diga no lo diga o sea todo depende como tú lo canalizas es que la música no es para educar la música no es educar es un medio de presión la música tú crees como compositor que no es para educar pero la música educa se puede usar para educar depende para que tú la uses si la música no fuera para educar todo el mundo hasta los mismos artistas pusieran a sus hijas a cantar y a repetir lo que ellos comporan por eso mismo un arma de fuego se utiliza para defender tanto como para matar gente se hizo para matar es un arma de doble filo igual que la música un cuchillo un cuchillo un cuchillo en manos de un chef es una herramienta es una herramienta útil no igual que en la mano de un delincuente tú me entiendes y el mismo cuchillo al final el mismo cuchillo es un arma de doble filo tú lo utilizas dependiendo tú con 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 esa misma vaina el punto clave aquí es que tú yo lo que veo yo lo que veo es una relación con Dios que te indique oye lo que yo veo en ti un demonio de lujuria tú quieres alimentar tú quieres alimentar las cosas que tú entiendes que te que te bloquean para ser cristiano o sea tú tú dices ¿por qué esto? te dan la respuesta ay no, 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 no yo esto no lo quiero así porque yo tengo eso no alimentar por ejemplo a Dios le gusta que uno tenga olla por decirlo así hay un propósito por ejemplo déjame decirte déjame decirte déjame decirte yo duré un tiempo ay coño yo duré un tiempo con mi pareja que oye me no estaba llevando quien no trajo y o sea después que empecé a trabajar con el tema de la música y ese tipo de música me está yendo me está yendo súper bien ¿quién te prohíbe que tú trabajes en música? tú eres compositor lo que te digo es el tipo de música yo duré mi vida entera haciendo música limpia de una línea bien bonita que con mi guitarra que tú y con el otro no me dio resultado cuando empecé a hacer otro tipo de música oye me estaba me voy del lado del diablo mejor no del lado del diablo fue que surgió o sea se dio el asunto pero tú no eras cristiano tú no eras cristiano cuando tú tomaste la decisión ahora tú estás preguntando desde la cosmovisión cristiana y desde la cosmovisión cristiana hay algo claro si tú eres un promotor de lo contrario al cristianismo o sea tú no puedes servir mira la biblia dice yo no puedo servir a dios y al mundo no puedo tener dos señores uno decide por los dos pero que ya eso yo lo veo como fanatismo ya eso que tú dices yo lo veo como fanatismo porque por ejemplo esto depende para que tú uses el arma porque si yo escucho a tu quicha tú viniste aquí a buscar las respuestas o tú viniste a doctrinar no no él está razonando no yo estoy pensando ¿por qué no le voy a decir? ¿le digo a tú que sí? él está razonando pero no es que me diga que sí o que no yo te estoy diciendo lo que dice la biblia tú lo acepto o lo deja la biblia interpretativa como me dijo Velorito tú quieres interpretar cuando la biblia te dice a ti que no sirva al mundo y a Dios al mismo tiempo tú quieres interpretar que sí tú no estás sirviendo al mundo porque tú no tienes que tener olla y que sirva a Dios tú no tienes que tener olla obligado porque ve lo quiera ¿dónde está el razonamiento bíblico de los amigos que algunas veces quieren razonar y no pueden? usted no tiene que tener olla porque ve lo quiera ¿qué significa servir el mundo? mira es la biblia que te dice a ti exacto buena pregunta por ejemplo es lo que te digo si yo como cristiano trabajo para la Coca-Cola yo estoy moviendo un producto que le hace daño al cuerpo exactamente que es algo aditivo que viene siendo la biblia también está sirviendo al mundo como quiera entonces si tú trabajas oye si tú trabajas para una cosa de arroz para un almería si tú trabajas para una almería a donde hacen armas de fuego que se hizo para matar para disparar no hay forma oye si tú estás trabajando en una en una una cosa de arroz una empacadora de arroz tú estás trabajando para el mundo y lo que hacen arroz igual como ese no es ese no es el contexto de la biblia ese es el problema ¿cuál es el contexto? ¿qué significa ahí lo va a meter a interpretativo? a interpretativo eso es muy interpretativo oye eso fue lo que yo le dije repóndame repóndame eso que fue que le pregunto mira el contexto de el contexto de servir al mundo es el contexto de todo lo que va en contra del mensaje del evangelio lo que va en contra no es que tú no seas albañil y que tú tú vives en el mundo tú no vives tú no vives en el espacio tú vives en el mundo y el trabajo el trabajo que tú haces tú lo realizas en el mundo ahora el contexto del trabajo que tú haces si va en contra del evangelio por ejemplo que a ti te mande que a ti te ofrezcan un trabajo para ser un sicario bueno tú quieres vivir en el mundo tú quieres ganarte tu cuarto no importa porque aquí me están diciendo que sirva a Dios y que yo puedo servir a los hombres la biblia te dice lo contrario entonces tú tienes que tomar una decisión de lo que pero que yo no he visto los mandamientos que nos dice que nos haga música porque tú él dice por lo menos nos matarás ya yo sé que por por lógica yo no puedo matar a una gente y como sicario yo puedo matar a una gente obviamente ok vuelvo y te cito la biblia toda palabra ociosa que salga de tu boca tú darás cuenta a Dios si tú mandas a una niña a consumir marihuana a consumir droga es contrario a la biblia ahora no es que tú no lo puedas hacer tú haces lo que tú quieras es que en la música él no le está diciendo a una niña que lo haga yo estoy viendo yo estoy expresando lo que yo veo tú estás diciendo alo 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 tú no estás diciendo eso tú eres inteligente esta canción se está sugestionando vuelvo y te repito si tú compones una canción que hable sobre una realidad social está bien si tú si esa es la escribilla tú no tienes esa capacidad vamos a botar ya yo voy a dejar mi última participación para dejarte lo que va a encontrar en la biblia que son los que saben de lo que tú realmente vas a como el pastor va a encontrar la biblia también no no yo voy a encontrar una cosa que se velo te dije a ti si tú cuentas una historia de algo que se vive en la sociedad de algo que yo vi por ejemplo de lo que tú ves exacto o incluso si tú haces un guion de una película yo voy a ver la película y escucho esa vivencia porque yo sé que existe ahora si ahí tú motivas a que se consuma a que se asesine a que se etcétera etcétera que va en contra de la palabra de Dios ya tú eres tú formas parte de esa promoción tú eres un promotor de eso o sea tú no estás tú no estás solamente contando una vivencia tú estás promoviendo un acto es que ya tú lo estás bien tú te estás inclinando por ese punto ya yo estoy viendo que tú estás jalando para donde tú quieres no porque por ejemplo como siempre lo ha hecho mensaje final aquí préndeme atención espérate espérate eso está bueno lo que él dijo ahora mira yo no te estoy diciendo a ti que yo te estoy jalando para donde yo quiero yo te estoy poniendo a ti los puntos que son contrarios a la Biblia porque si te lo vuelvo a repetir por quinta vez Sarita olvidándome de tu perversidad ¿verdad? por quinta vez te lo digo yo no estoy hablando de vivencias que tú puedas contar en una obra de teatro de película o en una obra musical yo estoy hablando de la promoción el sentido que tú le dedicas a eso que eso lo hacen la mayoría de los compositores está bien vamos a una cosa por ejemplo vamos a una cosa vamos a suponer para no ponerte a ti de ejemplo yo lo vi a él dando etilla por ahí por ejemplo escribí una canción referente a eso llevé eso es más para no olvidar del tema de la etilla él estaba consumiendo por decirlo así yo hablo de ese tema una canción lo volví canción en plan la gente se lo vacila lo interpreta como lo dé la gana igual como como mucho interpreta en la biblia pero entonces por ejemplo si la canción dice mete hierba mete hierba o sea como diga si tú lo estás viendo como que mete hierba o sea que tú lo promuevas de esa manera te está incitando cuál es el sentido el sentido el que tú le des porque si tú le dices papi ve a ver a mi hijo por ejemplo la primera vez que mi papá en mi casa si tú pones una canción si tú pones una canción mete hierba mete hierba tú no estás mandando a nadie mi papá oye la primera vez pero en serio claro claro es interpretativo el mismo ejemplo de lo que es interpretativo es la misma biblia puede ser que un amigo le decía él mete hierba mete hierba pero vete vete a lo profundo del asunto por ejemplo pero tú le explicas la misma canción eso es a una persona un amigo porque tú no tienes que decir por ejemplo claro se puede o somos idiotas se puede pero lo que pasa es que la gente nada más escucha el pedacito malo y a veces no entiende pero mi hijo ahí es que yo estoy de acuerdo contigo mira cuando tú vas a ver la película sobre la vida real de alguien la biografía real por ejemplo Pablo Escobar en la misma película Pablo Escobar le está diciendo quiero que consumas mi producto consúmalo consúmalo tú estás plasmando pero la misma película te va a ti llevando lo que tú quieres presentar en el guión Pablo Escobar no dice eso yo estoy poniendo un ejemplo por ejemplo en la película de Pablo tú la ves como que está la ves mal o bien la ves que está incitando a lo malo te lo vuelvo a repetir se ven las consecuencias al final de la película si tú lo haces de una manera biográfica el sentido que tú le estás dando a una obra es tú explicar lo que pasa en los barrios y en los barrios tú pones un estribillo que diga me está limitando el arte lo que me sale en el momento ah pues tú lo que quieres es promover no no es promover es que por ejemplo la primera vez que yo iba para un party mi papá me dijo era un sábado el party y me dijo fue un martes me dijo oye cuando tú vayas para el party el sábado muchas mujeres sin condón usaste todo lo otro yo me quedé como así tu papá te dijo que usaste todo si no me dijo si me usa de todo yo me quedé como raro yo voy a estar bien cuando llega el mismo día del party en la mañana él me sacó de una vuelta por la ciudad y me dijo mira papi yo no te puedo prohibir nada pero si tú fumas las consecuencias son estas esto es lo bueno esto es lo malo pero es que sabes yo no te prohíbo nada entonces yo como no me lo prohibieron nunca me despertó como esa curiosidad y yo dije coño pero si yo voy a terminar así yo como joven yo dije ponos vos a eso me entiendes es igual con la música la música el radicalismo no lo dejas razonar no lo dejas razonar llévate de mi porque él está en un modo ortodoxo él está en un modo ortodoxo porque tú te estás dejando sugestionar de él entonces él te quiere dar por ahí tú me entiendes ok vamos a ver mijo mera yo quiero entenderte tú dices tú dices un ejemplo tú dices un ejemplo que tu mamá pero tu papá te mandó a consumir y te dijo vete sal por ahí consume todo lo que tú quieras ese fue el mandato que te dio tu papá no te dijo más nada tú sales a la calle vamos a poner en el caso hipotético en el pari escúchame tú sales a la calle vamos a poner el caso hipotético y tú te vas con eso pero mi papá me dijo que yo consuma todo eso fue un mandato que me dio mi papá consume todo después que tú consumiste todo tú llegaste a la casa y tu papá te dijo mira lo que pasa es que yo no te puedo prohibir que tú consumas pero si tú consumes mi hijo estas cosas te hacen daño así 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 ¿verdad? por eso que están los padres si hay una canción que dice que rapa que rapa entonces tú le dices a la hija tuya mira te gusta eso porque hay que educarla también en el sexo pero tu papá te acabó de dar yo creo que es un ejemplo exacto me dio un ejemplo no yo creo que lo que tú estás diciendo es un ejemplo no olvides no ¿por qué le pasó? me pasó de verdad tu papá te dio un mandato mi hijo al principio ve y consume en el party en donde sea te mandó a consumir mi hijo si tú mandas a tu hija mi hija vete y consume vete a lo que tú quieres en el mundo ve mata ve roba ve asesina tú le estás dando ya una orden eso es parte de la educación y luego que hagan todo el desastre que vengan a la casa y luego tú le dices tú consumiste mi hija mataste robaste violaste hiciste lo que pero termina la obra que pasó que pasó antes del party que me dijo mira tú sabes que es lo que ve los dos sabes de eso en el contexto que te lo dijo eso está mal él primero te mandó a hacer lo malo y luego tú a hacer lo malo viene y te dice con carita yo no fui pero sabes que mi hijo eso está mal ¿por qué tú consumiste? eso no tiene sentido no es que a mí me dicen tírate de un puente y yo no voy a ir que me voy a tirar tu papá te lo dijo porque él sabe claro él sabe es que mi papá mi papá oye mi papá hablándome mi papá hablándome en esa forma es que usted no lo deja razonar hace rato que quiere esa ronda usted no lo deja yo sabiendo usted tiene que dejar es un disparate que tu papá y que él sea mande a consumir yo sabiendo exacto todo depende del contexto yo sabiendo como es mi papá y yo escuché esas palabras mira cuando tú vayas al party y consumes esto y esto yo lo que me asusté digo coño es que lo que pasa aquí algo hay detrás el contexto él no sabe tú fuiste tú fuiste inteligente tú fuiste inteligente no porque antes del party él me llevó y me dijo mira si tú consumes droga tú vas a terminar así antes del party él se lo dijo tú no me escuchas escuchalo no sabe el contexto una pregunta pero no está de acuerdo una pregunta el asterisco está en contra de la boca de Dios Yuri esto fue él es el ajo